Tenemos un invitado, es un chico, se llama, ¿es Juan, Juan Guillermo, Juan o Guillermo? Pues mire, me dicen Juan, me dicen Guillermo, me dicen Memo, como se acomoden, lo importante es que se acuerden de mí. De eso se trata esto, Lalo. Perfecto, perfecto. Mire, chicos y chicas, hemos hablado muchísimo acerca de la importancia de hacer colaboraciones en redes sociales, y en este momento tenemos aquí de invitado a Juan. Él está organizando junto con un conocido suyo un evento aquí en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, que se llama El Primer Encuentro con los Protagonistas de la Innovación en México, que va a ser el 11 y 12 de noviembre de 2016. Fíjense que nosotros hemos hablado mucho, mucho acerca de la importancia de la preparación constante y a propósito, de la formación que tenemos que tener como emprendedores, tenemos que prepararnos, tenemos que crecer, tenemos que desarrollar habilidades que nos van a permitir lograr el éxito en cualquier cosa, incluyendo evidentemente las redes sociales. Entonces, este tipo de eventos es importante conocerlos, estar al pendiente de ellos, y si tenemos la oportunidad de asistir a él, pues, o sea, y hacer la inversión, adelante, bienvenido. ¿Por qué? Porque van a invitar a algunas personalidades que compartan su experiencia, y me gustaría invitar a Juan, que sea él, nos platica un poquito de dónde surge la idea de crear este proyecto del primer encuentro con los protagonistas de la innovación en México. A ver, Juan, si nos puedes platicar un poquito. Por supuesto que sí, Lalo, fíjate que estábamos en una conferencia en alguna ocasión, estábamos dándola en una universidad, abierta a todo público, y era una conferencia sobre neurociencia, y nos enlazamos con una persona que en ese momento solamente, entre comillas solamente, pues, un puesto muy interesante, era conductor de ESPN y de TDN. Él se llama Carlos López de Silanés, que actualmente ustedes lo buscan en las redes sociales, bueno, es más famoso que nosotros, me parece. Sigue siendo conductor de ESPN y de TDN, pero aparte le dieron el cargo de director deportivo del equipo Necaxa, que acaba de subir a primera división, y pues le encargaron prácticamente que lo mantenga en primera división y que vaya, que lo perfile por el camino hacia lograr un título. Ese es el cargo que en este momento tiene Carlos. Y precisamente cuando estábamos haciendo el enlace con él en esta conferencia, Carlos nos dice, yo con gusto me sigo enlazando con ustedes, pero la siguiente quiero que sean vivo y a todo color. Es decir, yo, Carlos, voy a Querétaro para platicar con el auditorio que tenemos aquí y más invitados. Entonces, a raíz de ahí nos sentamos el equipo, que somos Luis, Manuel y tu servidor. Nos sentamos y empezamos a echar a volar la imaginación. ¿Qué pasaría si traemos a Carlos? ¿Qué pasaría si traemos a alguien más? Y nos fuimos invitando a personas claves que tienen que ver con el asunto de la innovación, pero personas que de verdad han dejado su huella fuerte en las empresas mexicanas. Digamos que casos concretos. Hay personas que vienen que han elaborado para McDonald's como directores de mercadotecnia, por ejemplo. Hay una mujer que viene que es a la que le debemos que el queso Philadelphia venga en rebanaditas. Todo el mundo conocemos al queso Philadelphia que viene en el cubito normal. Pero esta chica metió tanta innovación en lo que es esta marca que logró que ese queso saliera en rebanaditas. Más cómodo, más práctico, etcétera, etcétera. Y ella nos viene a contar también todo el proceso que siguió para que se pudiera lograr esto. Viene, ya les comenté de Carlos, que nos viene a hablar sobre la innovación en un equipo de fútbol. Viene otra persona que estuvo como gerente de recursos humanos de Coca-Cola. Esta gran empresa, vaya. Viene un escritor de varios libros que trae una conferencia padrísima que habla sobre, es importante salir de la caja, lo que actualmente se maneja mucho, ¿no? Esa frase que hemos machacado y machacado y machacado, salte de tu caja, salte de tu caja, salte de tu caja. Sí, está muy interesante, pero lo que viene a proponer Francisco Mesa, el grandiosísimo Paco, lo que nos viene a proponer es, ok, te sales de tu caja, pero ahora, ¿qué haces? O sea, ya te saliste, ¿y eso qué significa, no? Ya no nada más basta con salirse de su caja, ahora hay que crear nuevas realidades, hay que crear nuevas cajas. Y a través de su conferencia y de sus enseñanzas, bueno, pues viene prácticamente una metodología de cómo hacer para generar nuevas cajas, para generar nuevas realidades. Vienen gente que trabaja en la editorial Televisa, por ejemplo, gente que está llevando la marca Kelvin Klein actualmente, viene una mujer inclusive que cruzó el canal de La Mancha nadando. Ella era una persona, es una persona común y corriente, pero un día de repente dijo, quiero cruzar el canal de La Mancha. Y ya sabes, ¿no? Esto es así. ¿Cómo crees? Estás loca, apenas atraviesas la alberca, etcétera, etcétera. Pues ella dijo, voy a cruzar el canal de La Mancha. Digo, hoy por hoy, hay mucha gente que ha cruzado el canal de La Mancha, pero no siendo amateo, es decir, es una mujer que no es profesional nadadora, no es nadadora profesional. Entonces, se lo metió en la cabeza y dijo, voy a cruzar el canal de La Mancha y cruzó el canal de La Mancha. Tiene el registro que es la primera mujer amateo que logró cruzar este canal de La Mancha. Creo que tiene una historia que contarnos, vaya. Y sobre todo, ¿sabes qué? Lo más interesante de ella es que viene prácticamente a decirnos cómo hacer para superar a todas esas personas que revolotean tanto en tu cabeza cuando tú tienes una idea y que no se puede, que no se puede, ¿no? Entonces, ella viene precisamente a darnos la última conferencia que tiene que ver con esta superación de los obstáculos para que ustedes que no están oyendo, son emprendedores o los empresarios que están a punto de tirar la toalla o esos estudiantes que en este momento quieren emprender algo, pues sí que le hagan caso a esos consejos de la gente mayor, pero sobre todo nos viene a explicar la importancia de hacerle caso a esa voz interior que muchas veces no la pelamos, vaya, y que nos dice y que nos hace sentir que las cosas se pueden lograr, que las cosas se pueden hacer. Entonces, conjuntamos en general a siete personas con un currículum altísimo, la verdad es que es la primera ocasión que se juntan en una localidad como es Querétaro. A ellos les dio mucho gusto que los invitáramos, se suman con nosotros, vienen estos siete, estas siete celebridades, vienen otros tantos talleristas, talleristas profesionales que también nos van a ayudar a que los emprendedores y los empresarios y la gente común y corriente que tiene una idea, bueno, pues vienen a ayudarnos a detomarlas, a crear una metodología para que esas ideas ya no nada más sean una creatividad, ya no nada más sean algo bonito, sino que se lleven a buen fin. Eso es lo que estamos conjuntando, es el día 11 y el 12 de noviembre, ustedes lo saben, Lalo, por favor, están más que invitadísimos, no sé si lo puedas ya presumir al aire o si quieras que lo haga yo, tú dime esto que acabamos de cerrar el día de ayer, pero es más, te doy la primicia, nada más porque es programa de ustedes, ¿cómo ven? Si quieres comentarlo de una vez, ¿eh? Sí, claro que sí, Juan, sí, efectivamente. Y la sorpresa que les tenemos a todos ustedes es que en esta colaboración que estamos buscando hacer con ellos surgió la oportunidad de platicar, ponernos de acuerdo, ver cómo podemos colaborar, apoyar los dos eventos porque está nuestro que es 10, 11 y 12 de noviembre y está el de ellos que es 11 y 12 de noviembre que cualquiera diría pues chocan los eventos, no, porque el nuestro como es totalmente en línea no hay ningún problema, lo pueden ver de cualquier parte del mundo, aquellos de ustedes que nos acompañan de diferentes partes del mundo, Argentina, Perú, Venezuela, España, México, Estados Unidos, de diferentes partes del mundo que nos acompañan van a poder disfrutar de este evento, pero aquellos de ustedes que están en Querétaro, que tienen la oportunidad de estar ahí, pueden ir presencialmente, pero la gran sorpresa es que a todos aquellos que mencionamos ahorita les vamos a compartir algunas, bueno, una de las conferencias que nos están hasta aquí amablemente Juan, invitando a que grabemos la conferencia y la compartamos con todos ustedes, estamos pensando por ahí ver cuál de ellas es la que queremos compartir con todos ustedes, así es que esa es una de las grandes sorpresas que tenemos para todos ustedes, para el evento anual B-Business Pro 2016, una de las conferencias que acaba de comentar aquí Juan, que van a estar ahí, si este, todavía estamos viendo, probablemente sea el de la chica del canal de la mancha, porque realmente mucho de lo que tuvo que trabajar ella en el aspecto mentalidad, lo que comentó ahorita Juan, de esas vocecitas que llegan inmediatamente a nuestra mente que dicen, no puedes, olvídalo, no va a funcionar, no va por ahí, eso no es para ti, eso es para los demás, pero tú no sirves para eso, ese es el gran reto al que nos enfrentamos en la vida, así es que estén pendientes porque vamos a compartir lo más seguro esa conferencia con todos ustedes, así es que no sabemos todavía si sea en vivo, es lo que estamos viendo, si sea la transmisión en vivo, todo depende de las instalaciones y de la facilidad, tendremos que hacer algunas pruebas, si es factible lo haríamos totalmente en vivo, y si no, grabarla, y más adelante como se llama, compartirla con todos ustedes, así es que esa es la gran sorpresa que nos tenía aquí Juan Guardada, que nos quería compartir, y la invitación es para todos aquellos de ustedes que están cerca de Querétaro y que tienen la oportunidad de asistir, que se den la oportunidad, les vamos a compartir la información a través de las redes sociales, de nuestras redes sociales, para que puedan ustedes estar al tanto de todo lo que es este evento, el primer encuentro de los protagonistas de la innovación en México, les vamos a mandar esa información para que necesiten informes si ustedes están interesados en asistir de manera presencial, porque la mera verdad, yo estuve revisando con calma los panelistas que están invitando, y está muy interesante, y volvemos a lo mismo, decía por ahí este señor Jim Rohn, que la mejor manera de aprender cómo lograr éxito en la vida es con las EDOs, las experiencias de otros, entonces, si podemos aprender las experiencias de otros, qué mejor que escucharlos de ellos mismos, qué es los retos a los que se han enfrentado, qué es lo que han hecho para salir adelante, y qué nos recomiendan con base a todos esos años de experiencia, qué podemos hacer para acelerar ese proceso de aprendizaje, y que logremos lo que ellos les llevó, a lo mejor incluso hasta décadas, lograr en un poquito menos de tiempo, entonces, sí es importantísimo eso, muchísimas gracias Juan, no sé si quieras dar un último. Por supuesto Lolo, y fíjate, nada más comentarte, los conferencistas que van a estar acompañándonos se han prestado de manera padrísima para estar conviviendo con la gente que va al Congreso, es decir, no es llego, doy la conferencia, estoy una hora, hora y media y me voy, no es así, la verdad es que cada uno de ellos le hemos suplicado, le hemos pedido que aunque vienen recortados de tiempo, sí nos permitan que convivan con toda la gente que va al Congreso, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros llevamos muchas ideas, entonces estamos buscando una tutoría, estamos buscando el cómo hacerle, lo que tú dices es fundamental, o sea, si alguien ya lo vivió, si alguien ya lo pasó, ya lo hizo, pues qué mejor que tener de primera mano con estas personas pues todas esas experiencias, ¿no? Entonces, los panelistas van a estar, van a estar ahí interactuando a la par de lo que tenemos del auditorio, que hay capacidad para 300 personas, nada más, si alguien se interesa, por favor, que ya nos contacten, Lalo, yo quiero lanzarles a tu auditorio algo que ni siquiera lo teníamos pensado en el equipo, yo sé que igual y me regañan, me vale, me vale porque pues eso obviamente los seguidores fieles de ustedes creo que lo merecen, yo Lalo me atrevería a decirles a todos los seguidores de ustedes que del costo del Congreso que es por dos días, las siete conferencias más cuatro talleres, hasta la comida les vamos a incluir el chiste es que se animen a venir, no es caro, de verdad no es caro lo que estamos cobrando, es algo simbólico, pero de este precio que les estamos dando que tú lo tienes ahí registrado, Lalo, que les hacemos un 40% de descuento a las personas que se inscriban en esta semana, que nos contacten, se pueden meter a la página www.wowinovemos.mx www.wowinovemos.mx o métanse directamente a Facebook que es wowinovemos. Si nos hacen la, que nos contacten a la brevedad con respecto a diciendo que nos vieron a través de ustedes, les hacemos el 40% de descuento, pero nada más esta semana, porque la verdad es que se está llenando ya el cupo, 300 personas se oye mucho, la verdad es que vamos a pasos agigantados, a la gente le está gustando mucho este tema, este congreso y se nos están sumando y lo importante de todo es que se nos están sumando grupos, grupos de empresarios, grupos de estudiantes, grupos de maestría, grupos de licenciatura, incubadoras de negocios, les hago el comercialote, se nos están sumando las incubadoras de negocios de la UVM, las incubadoras de negocios del TEC de Monterrey, otras universidades de aquí locales y viene gente del distrito, viene gente de otros lados, entonces, si a alguien le interesa, súmese por favor, ya avísenos y de verdad, no me importa que me regañen, es el 40% para la gente que diga que nos estuvo viendo o escuchando a través del programa de ustedes, ¿qué les parece? No, pues excelente Juan, muchísimas gracias, gracias por la, por esta gran oportunidad, miren, aquí les ponemos chicos y chicas, aquí está la información, lo que comentaba, los datos, el número de teléfono, la página de internet, el Facebook, sí, y el grupo es limitado, o sea, dice Juan, ¿por qué nada más esta semana les cuento? Porque probablemente para la siguiente semana ya ni lugares hay, ya se... Ya ni lugares hay. Aquí está la información para todos ustedes, aquí también en YouNow se los compartimos, esta es la información del evento para los que estén interesados, sí, aquí están los datos del evento, el teléfono, evidentemente, el gran inconveniente de este evento es que es presencial, evidentemente, aquellos que nos ven desde otro país va a ser muy complicado que asistan a él, que se venga, les conseguimos hoteles, conseguimos todo, no te preocupes. Sí, no, pero una de las cosas es que estuvimos en pláticas con Juan y este, ¿cómo se llama tu compañero, Juan? Se me olvida el nombre. Con Manuel y con Luis. Con Manuel. Estuvimos con Manuel también y estamos platicando precisamente, ellos están muy interesados en el día de mañana realizar esto también vía internet para que todos ustedes tengan la oportunidad de participar en estos eventos, créanos, créanos que es, a mí cuando me platicaron de lo que estaban haciendo ellos en el primer encuentro con los protagonistas de la innovación en México, yo dije, dijo, esto es lo que necesitamos porque los que estamos en redes sociales somos innovadores, esto estamos creando, creando, claro, formas de emprender. Y sabes que, sobre todo, reunir a siete protagonistas, de verdad que ha sido una tarea titánica porque, pues uno de repente podía, otro no, para que coincidieran las fechas hasta que nosotros dijimos ya, es esta fecha, súmense ya con nosotros por favor y ellos, mira, de muy buena voluntad se nos están integrando. Siete personas, siete historias diferentes, siete experiencias que vayan, traspasado fronteras, es gente que está moviendo el país, es gente que está moviendo México, y que está dejando su huella a nivel internacional. O sea, tener el contacto con ellos de primera mano es una oportunidad que pocas veces vamos a tener en Querétaro. Obviamente ya nosotros lo vamos a dejar como tarea aquí, lo vamos a tener aquí en Querétaro, la intención es que el año próximo lo llevemos a diferentes ciudades, pero bueno, antes de querer correr vamos a caminar y antes vamos a ponernos los zapatos, ¿no? en este caso nos estamos poniendo los zapatos apenas, pero sabemos que podemos contar con la gente que está emocionadísima de estar en el Congreso y se está sumando poco a poco. A mí me encanta la idea que estén sumando grupos. Vamos, lo platicamos, igual que lo platicamos contigo ayer, y cada vez se nos van ocurriendo más ideas, y más ideas, y más ideas, y en realidad lo vamos integrando. Qué bueno que tu evento, que al principio se veía como un obstáculo que iba a ser en los mismos días, le damos la vuelta a ese chip que como innovadores traemos, y en lugar de decir, híjole, son dos eventos, no, no son dos eventos, o sea, es un evento o dos eventos que pueden hacer un match, podemos complementarlos, y de ahí vamos a sacar algo mucho más rico, ¿por qué? Cretaro se lo merece, México se lo merece, esa gente que está en Argentina, que está en España, que está en Estados Unidos, que está en Canadá, que está donde quiera que esté, se merece que tengamos, es todo este asunto de la innovación para hacer un mundo mejor, porque, pues, hay chiquitines que vienen detrás de nosotros, ¿no? ¿Qué les vamos a dejar a ellos? ¿Qué les vamos a enseñar nosotros? Entonces, esa es la invitación, ahí está la promoción, ahí está la oferta, por tiempo limitado, llévelo, llévelo, no más, les creo que sea esta semana, lo único que les estoy pidiendo es, contáctenos, por favor, métanse a la página, se las repito, wow, innovemos.mx, regístrense ahí, inclusive les regalamos un test, que está padrísimo, que es sobre neurodominancias, les vamos a decir a través de un test en línea, cómo funciona su cerebro y por qué lados se inclinan más y cómo hacer para desarrollar el otro hemisferio. No se lo regalamos, es completamente gratis y es cortesía de nosotros, lo que sí les pedimos es que lo antes posible se sumen, por favor, porque se están agotando los lugares. Ok, pues muchísimas gracias Juan por dedicarnos un poquito de tiempo para compartir este gran evento con toda nuestra comunidad y claro que sí, les vamos a compartir a todos nuestros seguidores lo que es la información en la página de internet la vamos a compartir en nuestras redes sociales y estén pendientes porque vamos a tener la oportunidad para todos aquellos de ustedes que nos están siguiendo en otros países, vamos a tener la oportunidad de compartirles una o a lo mejor si se ponen muy guapos aquí Juan y Manuel hasta a lo mejor otra conferencia porque hay dos que me interesan en específico entonces a ver a ver si hay oportunidad de compartir con ustedes a ver qué se hace pero por lo menos una está garantizada que eso es lo que estamos muy contentos de ellos de poder compartir y esta es la gran sorpresa que teníamos para todos ustedes espero que estén contentos porque nosotros estamos muy emocionados Juan, muchísimas gracias por aquí acompañarnos y claro que sí agradecemos la invitación y ahí estaremos ahí estaremos claro que sí primeramente Dios acompañarnos apoyarnos y ver si podemos transmitir en vivo estaría padrísimo padrísimo hacer una transmisión en vivo de la conferencia incluso nos comentaba Manuel que habría la posibilidad si es posible sería cuestión de ver porque al final de cuentas es cuestión de tiempo ese es el problema de lo presencial que a ver si se da la oportunidad brevemente entrevistar a esta chica al final de la conferencia sí, a través de redes sociales la transmisión es en vivo y ver que están de moda pudiera ser que a través de Facebook se preste para poder hacer esta conexión y poder entrevistar a alguien de los panelistas que nos están mencionando Juan, muy interesante el proyecto que están manejando aquí en Crefio pues nosotros ya saben que echamos la casa por la ventana ustedes nada más digan que requieren y ya lo saben ahí estamos va gracias excelente saludarlos estamos en contacto saludos a Manuel gracias suerte hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!